Música Un bellas amas yo siempre me la paso Lo juro no lo quiero, que a toditas yo las quiero Soy muy sincero, yo solo me divierto Con amigos humanos tirando el humo pa'l cielo Y pa'l cielo volando, la troca acelerando Las llatitas quemando y la bocina retumbando Yo no le explico la mano y los diamantes van brillando Siempre cargo un viento Las botellas empinando y la guitarra va sonando Para empezar la diversión Y la compadre Y la compadre Puro HCC, baby Música En el pecho un zangulita Se dice que a mi me cuida Me saca de problemas cuando es que se necesita La humilde de ese borrito Recuerdos de mi chico Trabajando macizo para conseguirme un 5 Ahora tengo loco Ahora tengo lo que quiero Y quiero estarme en dinero Y así me despido de aquí La luz me ha subbinado Y la guitarra va sonando Para empezar la diversión Y así me despido de aquí Y así me despido de aquí ¡Gracias! ¡Gracias!